La obstrucción intestinal tiene muchas cosas nuevas en lo que se respecta al tratamiento, pero bueno, eso no es lo que más os interesa a vosotros. Yo le he querido dar un enfoque dirigido al manejo de los médicos de familia en la urgencia e intentar, del proceso que va de la llegada del paciente al diagnóstico, a que se orienta por el especialista y se trata y sale del hospital, obviar los últimos pasos porque ellos no son interesantes para vosotros y que tengáis un provecho de lo que vais a escuchar. Lo he centrado en los escenarios clínicos más prevalentes que hay y he intentado dentro de cada apartado ir sacando conclusiones y algunas entradillas para que os sirvan. Lo he intentado hacer en un lenguaje accesible para vosotros y espero que podáis sacar conclusiones y que os sirva para la práctica, si no, entonces no habrá servido para nada el trabajo que hemos hecho. En primer lugar, el abdomen agudo, como bien sabéis, puede tener tres etiologías posibles y en esas tres etiologías, que son la etiología obstructiva, la etiología infecciosa y la etiología isquémica, entran todos los motivos de consulta por dolor abdominal que un paciente puede tener. El 20% son de etiología obstructiva, son obstrucciones. Estos diagnósticos de estos tres escenarios no están siempre diferenciados y es muy frecuente, como os pongo aquí, pues de que haya zonas de intersección, el puntero va a ir regular yo creo, de que haya zonas de intersección donde confluyen los diagnósticos. Esto es lo primero que tenéis que tener claro cuando un paciente sospecha que tiene una obstrucción, que es que tenga una obstrucción y no tenga un abdomen agudo de etiología isquémica o no sea un proceso inflamatorio infeccioso. Para eso, yo he diseñado este esquema, la presentación, pues yo la colgaré de mi blog y la tendréis disponible para mañana si la queréis consultar tal y como la presento. Estos son los tres escenarios distintos con las características que definen a cada uno de ellos y que os pueden servir para diferenciarlos de los demás. Como veis, no lo puedo señalar, pero bueno, lo leéis donde pone obstructivo. Los pacientes que tienen una obstrucción intestinal casi nunca son cuadroagudos. Los pacientes llevan dos o tres días con molestias y han tardado en consultar a la urgencia. Los pacientes no tienen nada de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, entendiendo como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como todos sabéis, la hipotermia o la hipertermia por encima de 38 con una frecuencia cardíaca elevada, una frecuencia respiratoria elevada y la leucocitosis o la leucopenia. Los pacientes con un abdomen agudo puramente obstructivo no tienen síndrome de irritación peritoneal, es decir, no vais a percibir irritación peritoneal al tocarlos. En la exploración, en el estudio analítico, no van a tener leucocitosis en elevación de la PCR, más allá de que puedan tener una leucocitosis si están deshidratados por hemoconcentración. La radiografía sin el abdomen va a ser muy, muy, muy descriptiva. Van a estar normalmente muy distendidos y van a tener vómitos patológicos. En contra, si veis los pacientes con cuadros infecciosos isquémicos, lo que predominan son los parámetros responsables del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, suelen tener los pacientes con peritonitis y, obviamente, mucha irritación peritoneal, suelen ser cuadros de instauración muy agudas, sobre todo los isquémicos, y apenas van a tener distensión abdominal, la radiografía sin el abdomen va a ser muy poco reveladora y no van a tener vómitos como un síntoma dominante, aunque pueden tenerlo. Entonces, cuando los pacientes están distendidos, vomitan y tienen una radiografía sin el abdomen muy patológica y apenas tienen signo de irritación peritoneal, son cuadros que nos van a parecer de mucha gravedad, en estas circunstancias es donde tenemos que pensar en un cuadro obstructivo. La obstrucción intestinal supone un elevado coste para los sistemas de salud, en Estados Unidos más de 3 billones de euros al año, supone con frecuencia hospitalizaciones prolongadas y pacientes que fallecen, uno de cada 10 pacientes que se ingresa en Estados Unidos, podemos extrapolarlo a nuestro medio por una obstrucción intestinal, va a fallecer. La toma de decisiones no es siempre fácil, por lo que os he explicado antes, por la confluencia de escenarios y porque tanto los estudios analíticos como la clínica y la exploración muchas veces tienen una baja sensibilidad y especificidad y no existe, no es un escenario en el que se hayan llevado a cabo estudios prospectivos, randomizados y controlados que nos puedan dar niveles de evidencia adecuados y sobre todo suponen por la incertidumbre diagnóstica situaciones de estrés y de mucha angustia para los pacientes habitualmente. Esto es para que veáis cómo tenemos que interpretar una obstrucción de intestino delgado. Una obstrucción de intestino delgado pura, como veis, aquello es un asa de intestino delgado porque el intestino delgado se distribuye en asas. Cuando veáis en un informe, en algún sitio, un asa de colon, el colon no tiene asas, el colon es un marco que se dibuja, las asas son de intestino delgado. Tiene unos engrosamientos de la mucosa, que son las válvulas conniventes, que en la radiografía, como veis aquí, se manifiestan como imágenes de pilas de monedas que son clásicas, en las cuales entre los huecos negros hay espacios blancos completos, que son los engrosamientos de la mucosa. Esto no lo vais a ver cuando hay una obstrucción de colon. ¿Por qué? Porque el colon tiene un patrón austral, es decir, en el colon no hay continuidad de 360 grados en los engrosamientos de la mucosa por la capa longitudinal que tiene, entonces cuando veis el colon distendido no vais a ver nunca imágenes de pilas de monedas, sino una gran imagen negra aérea porque se distiende y pierde por completo su patrón mucoso. Esto es lo primero que tenéis que tener. Claro, cuando veáis imágenes de pilas de mucosa vais a tener siempre una obstrucción de intestino delgado. A veces confluyen las imágenes tanto de obstrucción de intestino delgado como de grueso, como veremos luego. La evaluación inicial o primaria, como yo lo he llamado, del paciente, cuando llega a urgencia, es lo primero que os voy a presentar y a explicar. Luego, todos los pacientes con una obstrucción intestinal, todos deben tener un TAC, porque el TAC hoy en día es la herramienta diagnóstica fundamental para la obstrucción intestinal, estamos en el 2016, y luego vamos a ver las actuaciones secundarias, donde yo haré hincapié en las que se pueden hacer desde el servicio de urgencia y mencionaré de pasada las que hacemos los cirujanos. La evaluación primaria en urgencia implica siempre, como he dicho antes, descartar obstrucción asociada a isquemia intestinal. ¿Esto cuándo pasa? Pues cuando el paciente tiene una hernia interna, que ahora os explicaré lo que es, o cuando el paciente tiene una masa palpable, como es una hernia desde fuera, que atrapa una asa de intestino y que, obviamente, supone una isquemia intestinal exteriorizada. Estos casos son casos en los cuales no podemos aplicar el escenario que yo voy a describir de tratamiento para la obstrucción intestinal, porque hay una isquemia intestinal asociada. Hay que hacer una evaluación hemodinámica del paciente, siempre, y analítica. Los pacientes con obstrucción muchas veces tienen estatus de hipovolemia, la auréal y la creatinina suelen estar elevadas si han vomitado y han tardado varios días en consultar, y, hemodinámicamente, esto se refleja como una elevación de la frecuencia cardíaca y, muchas veces, hipotensiones sin parámetros de respuesta inflamatoria. Algunas veces, o es muy necesario casi siempre al paciente poner una sonda asoástica que debe estar conectada, idealmente, a aspiración, si el paciente está obstruido, para que descomprima rápido el intestino delgado, para que los mecanismos de actuación diagnóstica puedan ser más provechosos. Primero, sondaje vesical recomendable, sobre todo en pacientes mayores que sospechamos que tienen hipovolemia o que tienen urea de creatinina elevada y tener un acceso central o periférico para medir la PVC como estado de situación de volemia y para la resucitación líquida si hiciera falta. Y, obviamente, la evaluación primaria requiere siempre una radiografía simple de abdomen, siempre, paso inicial, ¿vale? Esto es lo que os he dicho antes, de cuando el paciente consulta por una obstrucción intestinal y puede tener una isquemia asociada. Esto es una hernia, una hernia en la cual hay un asa de intestino metida que entra y sale libremente, esa hernia nunca va a tener un compromiso, allí está metida, pero su flujo arterial y venoso de entrada y salida está preservado, es lo que se llama una hernia encarcerada, ¿vale? Y ahí esa mancha azul implica congestión venosa porque no vuelve bien la sangre. Es el concepto de hernia estrangulada. La hernia encarcerada y la estrangulada se diferencian simplemente en que el contenido sufre compromiso vascular. Los pacientes operados, y los pacientes operados, sobre todo en la cirugía bariátrica, lo estamos viendo mucho, suelen tener hernias internas con mucha frecuencia y una hernia interna cree que es que nosotros, por el montaje que hemos hecho al paciente, la intervención, hemos creado un espacio contraanatómico dentro de la cavidad abdominal por el cual se mete una tripa de intestino delgado y se comporta pues como las hernias que he puesto allí que son externas, es decir, se genera un conflicto del compromiso venoso y tenemos una situación de isquemia, ¿vale? Yo he definido esto, que en base a mi experiencia, una cosa que a mí me ha ayudado siempre para tener un fast look inicial de los pacientes que van a la urgencia con cinco puntos esenciales. Primero siempre, mirar si el paciente tiene una cirugía previa abdominal, buscarle cicatrices dentro de la barriga y preguntarle, eso ya nos va a dar una orientación diagnóstica hacia la causa más frecuente de obstrucción intestinal que hay, que son las adherencias. Segundo, mirarle siempre la ingle a un paciente que viene con sospecha de obstrucción, tenéis que mirarle siempre la ingle y buscarle bultos, ¿vale? También en el ombligo y en las mujeres, en la zona de la hernia crural, que es en el anillo inguinal, pero más abajo, luego lo presentaré. Preguntar a los pacientes si han operado de alguna neoplasia en cualquier localización, no tiene que ser abdominal, porque neoplasia de otra localización pueden dar recidivas peritoneales que generen obstrucción intestinal. Preguntarle si han tenido posición previa a radioterapia, porque los pacientes a los que se ha radiado, sobre todo las mujeres que han tenido antecedentes de procedimientos ginecológicos y se les radia, hacen enteritis actínicas con mucha frecuente, que es una causa frecuente de obstrucción intestinal. Y por último, en las mujeres, si tienen endometriosis, yo he visto endometriosis de todas las localizaciones, desde apendicular, intestino delgado, hasta intestino grueso, generan obstrucción intestinal. Con estos cinco puntos vais a poder tener un barrido inicial rápido de lo que le puede pasar al paciente, ¿vale? Estas son unas aportaciones que yo hago desde mi experiencia, para que tengáis en cuenta, que es que, a más próxima, es decir, más alta es la obstrucción, los pacientes van a estar menos distendidos, van a vomitar más y van a tener menos dolor. ¿Por qué? Porque es menos el tramo de intestino que está distendido, el intestino tiene más facilidad, porque es poco el distendido, para evacuarse con el vómito, y los pacientes tienen menos dolor, porque el dolor en la obstrucción se genera por la dilatación del intestino y por los esfuerzos del intestino en vencer la obstrucción. Cuando el dolor es continuo y desproporcionado para la exploración física, hay que sospechar que el paciente tenga una isquemia. Los pacientes con obstrucción intestinal no tienen un dolor intenso y cuando lo tienen es de características intermitentes o cólicas. Cuando hay una gran distensión abdominal y vemos la barriga muy hinchada, pensar siempre en una obstrucción de colon o en un vólvulo, los vómitos viliosos y de contenido alimenticio hacen pensar en una obstrucción alta y los vómitos de contenido oscuro, fecal o que huelen hacen pensar en una obstrucción del intestino distal y hay que darle un valor limitado a la emisión de gases. Un profesor mío de la cirugía, Vicente Delgado, decía que a un paciente obstruido una de las peores cosas que le puede pasar cuando entra en un hospital es que se le ocurra tirarse un peo porque entonces ya todo el mundo descarta la obstrucción y nos vamos a otros diagnósticos. El paciente que está obstruido de intestino delgado tiene el colon todavía por detrás lleno de caca y de gas que si le ponemos un enema puede echar caca o puede ventosear. Eso no quiere decir que no esté obstruido y muchas veces es un signo que nos orienta a pensar que eso está solucionado y la realidad no es así. Después de la evaluación inicial primaria de urgencia el siguiente paso es siempre un escáner. Muchas veces cuando yo digo de hacer un escáner me preguntáis cómo hay que hacer el escáner en una obstrucción intestinal no tiene que tener el escáner contraste oral. No tiene que tenerlo por dos motivos. Primero porque el intestino muchas veces va a estar lleno, va a estar lleno de líquido, el contraste no se va a ver. Y segundo porque el propio líquido que tiene el intestino hace de contraste y nos ayuda a nosotros y al radiólogo para poder interpretar el estudio de imagen. Entonces los escáneres que se hacen de urgencia con pacientes obstruidos tienen que tener solo una fase venosa y con contraste intravenoso. Hacer un TAC multicorte siempre que esté cortado cada milímetro y medio, cada tres milímetros. ¿Vale? Y el TAC tiene la ventaja de que tiene una sensibilidad altísima para descartarnos además si hay una isquemia asociada a la obstrucción. ¿De acuerdo? Tiene una sensibilidad muy alta para diagnosticarnos la obstrucción de intestino delgado y muy alta también para diagnosticar la obstrucción de colon. Y además nos va a permitir identificar el nivel y la causa de la obstrucción. Este es un estudio de 1999 muy antiguo pero que nos ilustra lo que acabo de decir. Este es un estudio en el que compara en 35 pacientes la sensibilidad, especificidad y grado de certeza que tiene para el diagnóstico de una obstrucción, la radiografía simple de abdomen que es plane radiography, la ecografía que es ultrasonography y el CT. Fijaros cómo el TAC tiene estamos hablando del 99 claramente una sensibilidad una eficicidad y un grado de certeza muy superior al que proporcionan el resto de los estudios de imagen. ¿Vale? Antes se decía y el algoritmo por el que nos guiábamos los cirujanos que no había que dejar que un paciente con una obstrucción intestinal viera amanecer o anochecer dos veces seguidas y que eso tenía que estar solucionado. Este algoritmo ya he dicho hoy en día está pasado de moda y hoy en día lo que nos va a orientar lo que hay que hacer con el paciente es el TAC. Y repito un buen TAC tiene que responder las siguientes preguntas. Si se trata o no de una obstrucción realmente o hay algo más asociado. ¿Dónde está el nivel de la obstrucción? ¿Cuál es la causa de la obstrucción? Si la obstrucción es en asa cerrada o abierta ¿Qué quiere decir una asa cerrada? Asa cerrada es cuando el intestino obstruido está obstruido en dos puntos y queda un segmento de intestino con compromiso vascular ciego. Eso se genera siempre una isquemia y es motivo de indicación de cirugía urgente y nunca debe interpretarse como una obstrucción. Y lo que os he comentado al principio si existe isquemia o perforación asociada. ¿Vale? Estas son las causas más frecuentes de obstrucción intestinal en las cuales yo me voy a centrar para que veáis este esquema que es muy ilustrativo. Las de intestino delgado son el 55% adherencias, el 25% hernias, el 10% son neoplásicas y el otro 10% son de una etiología múltiple que no entraré que son pues el fitobezoar, el ilio-biliar, la entidad tínica que no los voy a mencionar y en el colon pasa algo parecido. El 60% son cánceres, el 20% son vólvulos y el 10% son estenosis diverticulares o etiologías de otro tipo. ¿Vale? La obstrucción por síndrome adherencial se presenta sobre todo en la cirugía, los pacientes que están operados en la cirugía colorrectal y los pacientes que están operados de peritonitis. Un paciente que tenga una cesárea es muy raro que vaya a ser un síndrome adherencial, las adherencias se generan como reacción del intestino o de la cavidad abdominal para intentar cicatrizar una actividad inflamatoria que ha habido y como consecuencia de esa adherencia se pueden producir las obstrucciones porque fijan las asas de intestino y hace que se roten una sobre otra. ¿Vale? Entonces, pacientes con procesos inflamatorios dentro de la riga, enfermedades Crohn operada o no, diverticulitis aguda, enfermedades pélvicas inflamatorias sí que acompañan a adherencia en su proceso de curación, epiploitis, procesos inflamatorios infecciosos y cirugía colorrectal. Se dice que hoy en día con la laparoscopia como es menos invasiva se generan menos adherencias. Esto no es una realidad porque en los últimos 20 años no ha disminuido la prevalencia de la obstrucción intestinal por síndrome aderencial y en los últimos 20 años cada vez se está haciendo más la laparoscopia. La laparoscopia cada vez tiene un papel más dominante en el diagnóstico de la obstrucción intestinal. En la etiología de la obstrucción intestinal. Las obstrucciones intestinales pueden ser por síndrome aderencial de alto grado o de bajo grado. Lo de bajo grado es lo que yo he oído muchas veces que se llama suboclusión, término que no existe en los grandes libros de cirugía ni en los grandes tratados y que además yo no entiendo muy bien lo que lo que quiere decir porque los pacientes que están obstruidos o lo están o no lo están no están subostruidos. Una vez que tiene un síndrome aderencial puedes tener una obstrucción de alto grado que es la que no se va a resolver nunca o de bajo grado que son las que se resuelven sin cirugía. ¿Vale? Pero esto no lo puedes tú saber de antemano. Los pacientes o están obstruidos o no están obstruidos. Eso que tenga una suboclusión es una cosa que hay que eliminar del lenguaje. El síndrome aderencial la adherencia supone un escenario de actuaciones secundaria para los médicos de familia en el área de urgencia y cuando un paciente tiene antecedentes cirugía previa y la radiografía simple adómen nos orienta al diagnóstico de obstrucción de intestino delgado por adherencia el TAC nos da la confirmación definitiva. ¿Vale? Esto es una imagen típica de un paciente con una obstrucción intestinal donde veis la radiografía simple la dilatación de asas de delgado con imágenes de pilas de moneda o collar de perlas que es como se llama también y un corte de un TAC donde veis el intestino delgado dilatado y veis como está lleno de líquido que es líquido de retención que permite ver perfectamente que las paredes están más atenuadas y están engrosadas y realzadas como consecuencia del edema que tiene el intestino. El diagnóstico repito de la obstrucción intestinal por síndrome aderencial es de exclusión es decir vamos a ver asas de intestino delgado dilatadas y normales ahí donde está la flecha negra lo que hay debajo con un punto negrito es un asa de intestino con un punto negrito de gas dentro que no está dilatada y todo lo demás de arriba está dilatado ¿vale? Cuando vemos asas de intestino delgado dilatadas y otras no dilatadas y no hay una causa orgánica el paciente tiene una cirugía abdominal previa y muchas veces vemos incluso un área de transición visible que es lo que se llama el signo del pico que es esto que hay aquí abajo donde están las dos flechas nos está marcando donde está la abrida y la zona de la obstrucción es el diagnóstico de la obstrucción por síndrome aderencial repito siempre el TAC es fundamental para darnos ¿vale? ¿qué evolución podemos esperar en un paciente que tiene un síndrome aderencial? ¿hay que operarlo? ¿no hay que operarlo? bueno os pongo esto tiene muchos números pero yo os lo resumo esto lo que quiere decir este trabajo es que el 76% de los pacientes que tienen un síndrome aderencial no necesitan tratamiento quirúrgico solamente el 15% van a necesitar tratamiento por tanto si en un hospital estoy ingresando todos los enfermos que tienen un síndrome una oclusión intestinal por adherencia estoy generando un 75% de ingresos que no van a servir para nada porque no le van a aportar nada al paciente ¿vale? máxime porque de todos estos que no se ingresan la gran mayoría si el 75% no van a volver a presentar nunca ningún síntoma relacionado con esto ¿de acuerdo? es decir la obstrucción intestinal por adherencia es importante pero el 60% de los pacientes ni necesitan ingreso hospitalario ni nunca más van a presentar un síntoma relacionado con esto si la sospecha diagnóstica la tengo de síndrome aderencial el siguiente paso es darle al paciente gastrografín por boca gastrografín es un contraste hiperosmolar hidrosoluble le damos al paciente pues 50 o 100 mililitros el gastrografín activa el movimiento de agua y líquido en el intestino y disminuye el edema de la pared por el efecto hiperosmolar que tiene estimulando así la capacidad contractil del mismo se le dan 50 o 100 mililitros gastrografín puro no hay que diluirlo bien por boca si el paciente no tiene sonda sino por la sonda una vez que la sonda haya aspirado por eso os digo que es importante conectar la sonda de aspiración para que el intestino se descomprima y el gastrografín sea efectivo y luego se clampa la sonda durante 2 o 3 horas y entre 4 y 24 horas le hacemos radiografía seriada al paciente si el paciente tiene gas en el ciego perdón contraste en el ciego en esas primeras 24 horas la obstrucción está solucionada y el paciente no necesita ingreso hospitalario ¿de acuerdo? esto está reflejado en un metanálisis en el 2007 en el cual como veis el diamantito que refleja el poder del valor del parámetro que estudiamos nos indica que el gastrografín sirve para el diagnóstico del síndrome aderencial y para lo más importante que es para disminuir el tiempo de hospitalización de los pacientes que no se operan es decir esto cuando yo era residente hasta hace 10 años todas las obstrucciones intestinales por adherencia se ingresaban con la cantidad de ingresos no necesarios que ellos suponen y todos los teníamos 2 o 3 días los pacientes haciéndole radiografía simple abdomen para ver si se solucionaban o no esto en día se puede evitar sin ingresar al paciente es decir desde la área de urgencia dándole gastrografín y el gastrografín cuando pasa al colon en 24 horas está solucionando el proceso el paciente se puede ir a su casa y además sabemos con certeza que la mayoría no van a presentar ningún síntoma más nunca ¿vale? sin embargo los que no les pasa el contraste al colon sabemos que no se van a resolver y esos pacientes pueden ir a quirófano directamente por tanto el gastrografín no predice ni aumenta el porcentaje de los pacientes con una obstrucción que se operan eso no lo hace lo que hace es que disminuye el tiempo de hospitalización de los pacientes que no se van a operar ¿vale? ¿por qué? porque en 24 horas te lo soluciona y te dice lo que hay que hacer ¿qué ha aportado por tanto el gastrografín? pues el gastrografín repito evita la demora del tratamiento quirúrgico además que si es un factor conocido de mortalidad en la obstrucción intestinal es decir si un paciente en una obstrucción estamos 3-4 días esperando a tomar la decisión de si hay que operarlo o no eso influye en que el paciente luego tenga más complicaciones y más riesgo de mortalidad eso también está reflejado en la literatura fijaros todas las perlas bajísimas que están cuando se comparan pacientes que están más de 4-5 días ingresados con una obstrucción intestinal permite el gastrografín el manejo en el área de urgencia de estos pacientes desde su entrada hasta su salida sin ingreso hospitalario y obviamente evita un porcentaje importante de hospitalización en lo cual tiene una repercusión en la economía de la salud nada desdeñable hemos visto la obstrucción intestinal 60% de las causas de obstrucción de intestino delgado seguimos con el intestino delgado 20-25% de las causas de ingreso hernias de la pared abdominal ¿qué hernias tenemos que mirar? aquí las tenéis la línea media o la línea alba buscamos hernias pigástricas y umbilicales en la ingle buscamos hernias inguinales y femorales buscamos cicatrices incisiones del paciente la paratomía es previa y por ahí puede haber hernias ventrales o incisionales o laparoceles o hernias laparotómicas que todo es el mismo concepto ¿vale? para hacer un hincapié en el concepto de hernia reductible hernia encarcelada hernia estrangulada hernia estrangulada compromiso vascular encarcelada no reductible pero sin compromiso vascular la encarcelada y la estrangulada son el concepto de hernia complicada hernia complicada es hernia no reductible vamos a ver cómo se maneja esto en la urgencia ¿esto es todavía mortal en el siglo XX? ¿el siglo XXI? sí la respuesta es sí fijaros que este es un estudio publicado aquí en España en el 2008 en el cual si miramos por rango etario a mayor edad del paciente más riesgo de que los pacientes necesiten una resección intestinal al tratar una hernia complicada ¿por qué? porque hay más riesgo de que el paciente tenga una hernia estrangulada ¿vale? ¿qué tipos de hernias son las que producen con más frecuencia estrangulación y por tanto compromiso vascular del intestino y por tanto necesidad de resección intestinal? las hernias crurales y veis como hasta el 17% de los pacientes con hernias complicadas van a necesitar una resección intestinal esto es muy importante ¿por qué? porque a su vez necesitan una resección intestinal que implica repito estrangulación es el factor predictor pronóstico más importante que hay de que de que los pacientes estén más tiempo ingresados se compliquen más y se mueran y fijaros la mortalidad 20% que supone en toda la serie un 4,7% es decir los pacientes con hernias complicadas el 5% se mueren en todas las series como veis aquí que este otro trabajo que os pongo de todo tipo de hernia encarcerada donde la mortalidad es al igual que antes del 40% y la mortalidad está cerca del 4% son valores similares esto quiere decir que los pacientes hoy en día se siguen muriendo de hernias complicadas por tanto estos pacientes hay que manejarlos bien porque la hernia no complicada la que operamos en el contexto programado electivo tienen una mortalidad cercana al 0% y entre el 0 y el 5% hay una gran diferencia aquí veis que abajo os lo pongo en amarillo una obstrucción intestinal asa de intestino rellenas de líquido con una hernia que tiene una asa de intestino rellena de líquido abajo que es la causa de la obstrucción esto es lo que se produce cuando se atrapa una tripa en un intestino esta es una imagen además nuestra el intestino se pone negro está isquémico y esto hay que resecarlo es un trozo de intestino resecado ¿vale? repito esto supone el 20% de la obstrucción de intestino delgado el paciente va a venir a la consulta muy fácil con un dolor y con una tumoración palpable repito que hasta uno de cada cinco requieren una resistencia intestinal y la pregunta clave que os tenéis que hacer cuando veis una hernia no reductible es si tiene el paciente una víscera hueca dentro o no porque muchas veces no tienen los pacientes víscera hueca esto como lo podemos saber pues mira si el paciente tiene náusea o vómito si el dolor que tiene tiene dolor abdominal de características cólicas si en la regreso tiene que hacer el intestino delgado y en caso de duda haciendo nunca es decir el paciente que viene con una hernia aquí en medio que es pequeñita en la línea a media y no vomita y le duele nada más que aquí y no tiene dolor cólico es muy improbable que tenga una tripa metida ahí dentro si ahora el paciente tiene una tripa metida dentro se está comportando como una obstrucción intestinal fetén y eso quiere decir que tiene dolor cólico y que está vomitando porque además cuando la tripa se mete en una hernia eso genera un reflejo por tracción del meso muy nauseoso y los pacientes vomitan mucho aparte del efecto mecánico de la obstrucción las hernias crurales son las que más se complican de todas como he dicho antes el perfil es muy característico suelen ser mujeres por encima de los 60 70 años muy delgaditas que han perdido con el paso de los años mucha grasa de la ingle y por esa grasa de la ingle que pierden el anillo o la fascia prevascular se aumenta de tamaño y por ahí se mete la tripa las hernias femorales son casi siempre que se estrangulan hay que hacer resección intestinal a más edad más riego eso lo hemos visto antes y os repito la necesidad de hacer una resección intestinal y la edad son los factores pronósticos de moro y mortalidad más importante en todas las series y repito de casi el 5% 4% que multiplica por 200 el riego de la cirugía que debe hacer el urgenciólogo utilizando la palabra que a mi amigo Félix Martínez le gusta usar con frecuencia ante una hernia no reductible primero asegurarnos de que realmente es una hernia y si para eso hay que hacerle un TAP se lo hacemos al paciente ¿por qué? porque ante un bulto en la ingle la causa más frecuente de bulto en la ingle no es ni encarcerada ni estrangulada es un infarto adenopático o un ganglio que ha crecido de tamaño porque el que tiene un resfriado una mononucleose ¿vale? segundo ante la presencia de una sonda de ináusea o vómito poner al paciente rápido una sonda tercero tumbar al paciente y ponerle algún relajante o algún sedante si puede ser por venas para que relaje toda su musculatura y si el compromiso que se genera en la hernia complicada tiene algún componente de espasmo muscular se relaje y algunas se reducen espontáneamente ¿vale? ojo con la deshidratación y con el tercer espacio sobre todo en las mujeres mayores con hernias crurales es muy frecuente que tengan la carotidina y la urea elevada y de que te hagan fallos prerrenales hay que hidratarlos rápido para prepararlos para la cirugía si sospechamos que existe compromiso del intestino ya tenemos intestino muerto una herida que va a ser infectada paciente hay que ponerle antibiótico y nunca jamás por favor hay que intentar reducir una hernia salvo que haya alguien delante que tenga mucha experiencia la hernia es complicada no hay que reducirlas ¿cuándo podemos reducirlas? cuando sean hernias que no tengan localización crural cuando sean pacientes jóvenes que te cuentan una historia de que la hernia le entra y le sale con relativa frecuencia y incluso de que ya se lo ha reducido otras veces y si tenéis un cirujano delante que os dice de que esa hernia pues se puede reducir o intentar reducir y eso es lo que tiene un componente de base en la evidencia científica muy bajo y es la propia experiencia tuya la que te indica muchas veces al tocar una hernia y cuando vea al paciente y por cómo lo infieres de si se puede hacer o no pero sin esto por favor no lo intentéis nunca porque si la hernia tiene tripa podrida le estáis metiendo tripa podrida dentro al paciente forzándola y le estáis generando una peritonitis entonces ya pasamos de un abdomen agudo de etiología obstructiva a un abdomen agudo de etiología obstructiva y infecciosa y se multiplica la morbimortalidad ¿vale? unas palabras para el tercer escenario de manejo de obstrucción del intestino delgado hemos visto adherencia hemos visto hernia ahora os voy a comentar algo de la enfermedad maligna avanzada ocurrencia normalmente otros cánceres aunque sean de localización extra abdominal como el melanoma o la mama pueden dar también implante espiritual y generar una obstrucción intestinal y es más frecuente que sea en el intestino delgado aunque pueden coexistir si hay muchos implantes en los dos lados ¿vale? ¿qué hay que hacer aquí? estos pacientes la tendencia muchas veces es decir esto no tiene solución es un estadio final de la enfermedad bueno muchas veces sí lo es pero estos hílios además del componente mecánico de obstrucción tienen un componente bioquímico bioquímico es por la liberación por el estímulo de la serotonina que induce la liberación de una serie de mediadores somatostatina acetilcolina pestilintestinal vasoactivo sustancia P que influyen que influyen en que el intestino padezca un estado de distensión de hipomotilidad que muchas veces esperando y poniendo una medicación que os voy a comentar se pueden solucionar hasta la tercera parte de los cuadros ¿vale? como os pongo aquí hasta el 36% de los cuadros se pueden solucionar en 7 días que en estos pacientes el margen de tiempo que hay que darle 6-7 días para ver si se solucionan o no el problema es que cuando se solucionan es frecuente el reingreso del paciente salvo que se trate de una enfermedad pues que pueda responder de alguna manera a la quimioterapia como es el caso del cáncer de ovario ¿vale? ¿qué medidas disponemos para un paciente con una obstrucción intestinal de intestino delgado de etiología maligna? pues mira las medidas generales de siempre hay que ponerle su onda nasobástrica y vesical corregir los desequilibrios de iones sobre todo de aquellos que predisponen al hilo y a parecida del intestino como la hipocalemia y la hipomagnesemia evitar los opioides si hay que usar algo si tiene morfina quitarse y ponerle fentalino que es menos dañino para el intestino por supuesto evitarlo antihispasmo y como medicación específica los corticoides que tienen efectos sobre la náusea y tienen efectos antiinflamatorios también la dexametasona al que más usamos los antisecretores para disminuir la secreción ácida del estómago curiosamente es más efectiva la ranitidina que los inhibidores de bomba los análogos de la somatostatina por la mediación de la serotonina que favorece estas obstrucciones y entre ellos pues el osteotride o la propia somatostatina en perfusión puede ayudar y los anticolinérgicos y los antieméticos bueno el anticolinérgico es el glicopirronio que no se usa mucho en nuestro ambiente y luego como antieméticos el aloperidoro y la miclicina son el tratamiento de soporte de estos pacientes que ya os digo hay que esperar 5 o 7 días darle ese margen porque hasta el 36% se solucionan con tratamiento conservador vale si no se solucionan pues ya habrá que tomar la decisión por parte del cirujano junto con el oncólogo de ver qué es lo que se hace al paciente esto es una obstrucción por un cáncer de ovario veis como siempre la dilatación de asas de intestino delgado con la flecha lo indica la zona de la obstrucción menos mal que he puesto la flecha porque como esto no va no se hubiera visto bien y esta otra obstrucción veis el intestino muy 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 dilatado incluso arriba la cámara gástrica está muy dilatada también por reflujo como consecuencia de un tumor carcinoide en este caso vale ya hemos visto la obstrucción de intestino delgado ahora os voy a comentar brevemente las de grueso las de grueso se deben 60% a cáncer vale el 10 al 30% de los cánceres de colon se van a presentar como una obstrucción intestinal son el 60% de las obstrucciones de colon repito los cánceres las más frecuentes casi todas se localizan en el colon izquierdo descendente y esto tiene importancia y os explico por qué por supuesto una obstrucción implica siempre un estadio avanzado avanzado es un tumor que ha afectado todas las capas de la pared del colon suelen ser pacientes añosos la mayoría y el diagnóstico siempre te lo va a dar el TAC insisto eso es muy pesado con el TAC pero el TAC hoy en día es la herramienta diagnóstica del paciente con una obstrucción intestinal vale el TAC es la obstrucción de colon además si es por un cáncer te permite ver si el paciente tiene metástasis hepática o no enfermedad peritoneal algunas veces las metástasis pulmonares y para tomar decisiones sobre el paciente nos ayuda muchas veces a descartar pacientes de cirugía para hacerle otra cosa este es el colon y aquí os pongo por frecuencia localizaciones si sumamos 13 del resto 35 del colon sismo y 12 del descendente y 11 del ángulo esplénico tenemos 23, 58 71 71% de las obstrucciones en colon izquierdo 30 en colon derecho vale esto que os pinto aquí es la unión del ilion terminal con el ciego con lo que es la válvula heliocecal la válvula heliocecal es un musculito que se abre para que las secreciones pasen del intestino delgado al ciego y que esto tiene mucha importancia porque seguro que todo ha habido los conceptos de obstrucción de colon con la válvula competente e incompetente que os paso a comentar que es lo que es ahí veis en la imagen A una obstrucción de colon allí en el colon sigmoide abajo veis que está tapado está todo el colon muy dilatado pero el intestino delgado no está dilatado ¿por qué? porque la válvula heliocecal está cerrada por tanto tenemos una obstrucción en asa o en colon cerrado ni el colon se vacía por abajo ni refluye al ilion esto es una urgencia quirúrgica ¿vale? esto no tiene otro mecanismo de obstrucción urgencia quirúrgica o urgencia de actuación endoscópica pero esto no admite más manejo en el área de urgencia sin embargo cuando la válvula heliocecal está abierta el intestino delgado se dilata también con lo cual el colon no está tan hinchado es una obstrucción de colon con válvula heliocecal incompetente ¿incompetente por qué? porque no funciona no se cierra para evitar el reflujo y por tanto permite que vuelvan las secreciones para atrás y el colon está descomprimido con lo cual el paciente va a vomitar se le va a dilatar el intestino delgado pero no requiere una actuación tan urgente porque no es una obstrucción en gasa cerrada ¿vale? ¿cuál es la diferencia entre que la válvula sea competente e incompetente? los que tienen la válvula competente como tienen ya el colon cerrado y se va dilatando cada vez más por la producción de gas tienen un dolor continuo está muy muy distendido la distensión es muy llamativa hay que actuar urgentemente y los pacientes no vomitan porque el intestino delgado no está dilatado sin embargo los que tienen la válvula incompetente si vomitan los pacientes se puede demorar un poco la actuación porque no es una emergencia tienen dolor cólico intermitente porque se comportan como una obstrucción también de intestino delgado porque el intestino delgado se dilata ¿vale? y ¿qué actuación es la que debemos priorizar en la urgencia en la obstrucción de colon? lo que acabo de decir la obstrucción de colon con la válvula competente ¿por qué? porque una obstrucción es acerrada en estos casos os digo que hay que operar al paciente en menos de 8 horas ¿vale? cuando la neoplasia está en el colon descendente hoy en día tenemos otra posibilidad de tratamiento que evita la cirugía urgente al paciente y que es la colocación de una endoprótesis expansible a través de la lesión tumoral por parte de los endoscopistas ¿vale? eso consiste en esto pacientes con el colon muy dilatado que en el TAC no dicen que tiene líquido libre alrededor del ciego o que no solo la exploración espatológica tiene situación peritoneal y cirugía directamente ni endoscopia ni nada ¿por qué? porque el ciego se dilata mucho es diastásico y a veces se perfora y eso nos indica que hay que actuar porque el paciente en una obstrucción se ha convertido en un cuadro obstructivo con un cuadro infeccioso ¿vale? esto es colon izquierdo obstrucción lo que había que hacer antes que era quitar el segmento de colon enfermo y hacer una colostomía al paciente ¿vale? ¿por qué? porque de urgencia cuando operamos a los pacientes con el colon lleno de caca y distendido no se pueden hacer suduras esas suduras fracasan al compromiso vascular contaminación de cavidad y suduras fracasan y hay que hacer al paciente una colostomía para evitar las suduras intradominales luego en un segundo tiempo se puede operar a los pacientes para reconstruir el tránsito ¿vale? ¿qué es lo que nos permite la endoprótesis? fijaros el endoscopista se mete por abajo mete una guía de alambre a través de la obstrucción y por esa guía de alambre mete una prótesis que se expande se abre soluciona la obstrucción el paciente empieza a secar el colon tomó su tamaño normal y en 10-12 días le podemos hacer una cirugía programada al paciente sin tener que hacer un estudo ¿vale? por tanto ante una obstrucción de colon ¿qué tiene que hacer un genciólogo? como siempre asegurar una vía y corregir los desordenos hidroelestrolíticos descartar que existan que existan signos de peritonismo o declaratorias sistémicas y identificar en el TC si existe una causa orgánica que puede ser tumoral volvular o paralítica si es un tumor definir si la válvula dice cal es competente o no eso con el apoyo del TAG y del radiólogo lo va a tener hecho si es competente la válvula informará al cirujano especializa la endoscopia y si es incompetente poner una sólida al paciente que puede esperar al día siguiente sin ningún problema porque el intestino está descomprendido ya vamos a ir terminando con las dos cosillas que nos quedan que son el válvulo de colon que supone el 25% de las obstrucciones de colon se localiza casi siempre en el colon sismoide y ¿por qué se produce un válvulo? fijaros porque hay un segmento del colon sismoide que es el que viene por encima del resto que es muy redundante muy redundante y como es muy redundante y tiene una base de implantación fija se da la vuelta sobre el mismo ¿vale? esto tiene unos perfiles de pacientes muy característicos son pacientes con enfermedad de Parkinson pacientes con disautonomía vegetativa pacientes que están mucho tiempo postrados en la cama y si esos pacientes curiosamente tienen con mucha frecuencia este tipo de cuadro en el cual lo que predomina en la explosión es la distensión os vais a encontrar que está muy timpánico está muy distendido pero no tiene mucho dolor ¿por qué? porque los válvulos que son los más frecuentes de los de colonos son muchas veces subagudos se solucionan de forma espontánea entonces el paciente tiene episodio oscilante de obstrucción y descompresión espontánea que le hace que no tengan mucho dolor ¿veis? el paciente está tumbado el válvulo genera una obstrucción en asas cerradas os repito en asas cerradas y se distiende mucho el abdomen ¿vale? el diagnóstico definitivo es la radiografía la imagen típica el grano de café ¿qué se corresponde con el grano de café? pues la línea del medio del grano es la zona donde se fijan las dos partes del colon obstruido y fijaros como la parte en la radiografía de la línea del grano engrosada mirando para la izquierda diagnóstica del válvulo de sigma y cuando mira para la derecha como allí es un válvulo de ciego veis y no termina el colon y el ciego el que se ha volvulado bien ¿qué tenéis que saber de esto? que cuando el válvulo es de ciego es indicación de cirugía urgente siempre esto no admite otro tipo de manejo porque no se desválvulan espontáneamente y porque el ciego se perfora y hace una peritonitis volando ¿vale? aquí no hay discusión sin embargo cuando es de colonismo y del válvulo el manejo suele ser conservador y exitoso en la mayoría de los casos ¿cómo se desválvulan? con endoscopia si no tenemos una endoscopia al paciente se le coloca una sonda de fuché trasrestal vaselinada con movimientos de desfilación y suele ser tremendamente fácil y se descomprime y hay que dejar en la sonda de fuché dentro ¿vale? para terminar os voy a hablar de una causa muy frecuente de obstrucción de colon que no obstrucción de colon y que aquí sí se puede aplicar no lo de suboculsión sino lo de pseudoobstrucción que es síndrome de Hilby ¿vale? síndrome de Hilby se ve con relativa frecuencia se debe a una hidratación del colon en la cual el colon pierde su capacidad de contraerse se paraliza y al paralizarse se dilata pero una hidratación en la cual no hay aumento de la presión dentro del colon con lo cual los pacientes no se complican mucho de entrada se debe siempre a una disautonomía vegetativa en la cual hay un déficit colinérgico sistema simpático inhibe la motilidad del intestino y del colon sistema parasimpático lo activa hay un déficit del sistema parasimpático y el colon se distiende se suele dar en pacientes institucionalizados pacientes de UCI con resucitación vigorosa hemodinámica pacientes que se operan de traumatología y están mucho tiempo postrados en cama es el perfil de paciente en el que solemos ver esto clínicamente simula una obstrucción lo que pasa es que nosotros cuando lo hacemos un TAC pese a que vemos incluso un cambio de calibre no vemos ninguna masa y si tú le haces una prueba tan simple como meterle al paciente contraste por el culete con gastorrafín vemos que se rellena todo el colon y que no hay ninguna obstrucción ¿vale? existe una gran disociación clínico-semiológica porque están muy distendidos pero ni les duele y tú les deprime el abdomen y tampoco les duele ¿vale? y son cuadros en los cuales puede coexistir además puede coexistir además la dilatación de colon y la dilatación de intestino delgado porque la válvula suele estar abierta el diagnóstico siempre lo hace el TAC y en el TAC tenemos que poner como siempre hemos dicho contraste intravenoso vamos a ver casi siempre un cutoff que es un signo de corte entre el colon izquierdo y el recto o entre el colon transverso y el izquierdo si a ese nivel se localiza el corte y el tratamiento suele ser la colonoscopia pero antes de hacer una colonoscopia y de proceder a un método invasivo hay cosas que hacer con estos pacientes y os voy a comentar lo más significativo me voy a saltar esta diapositiva no sin antes comentar una cosa que es lo más importante del síndrome de Gilby que es que el ciego es lo que más se dilata y 12 centímetros es el límite que te obliga a pensar que al paciente hay que hacerle algo con 12 centímetros el ciego no aguanta la presión intraluminal y tiene riesgo de perforarse ¿vale? y cuando estos pacientes se perforan por el tipo de pacientes que son la morbimortalidad se dispara en el área de urgencia las medidas generales eliminar toda la medicación predisponente que haya antiparkinsoniano anticolinérgico clonidina parasimpaticolíticos toda la medicación eliminarla no usar nunca laxande porque laxande sobre todo los osmóticos aumentan el gas dentro del colon y luego lo más importante para todos estos pacientes que se puede hacer en el área de urgencia de exoración el anostilmina ¿vale? el anostilmina obviamente en pacientes broncopas de pacientes respiratorios que aparecen en la parte respiratoria no se debe aplicar y en el resto de pacientes hay que hacerlo con una monitorización porque hay un 10% de pacientes con hipersalivación con dolor cólico con broncospasmo o con dolor pseudoprecordial que tenemos que tenerlos controlados y monitorizados porque no deja de ser un parasimpático mimético pero muy efectivo soluciona hasta el 70% de los cuadros de síndrome de Hilby problemas de síndrome de Hilby que recurren con relativa frecuencia pero con esta medida general y con la anostilmina en el plazo en un plazo de 72% se soluciona hasta el 60% de los pacientes ¿vale? ¿que esto no se soluciona? pues el manejo específico y ya para terminar la colonoscopia descompresiva que nos permite también para ver si hay lesión en mucosa del colon y la cirugía solo se reserva para casos muy refractarios o para pacientes en los cuales sospechemos que hay una perforación con ciegos de más de 12 cm ¿vale? la cirugía siempre que hay que hacer en estos casos es ostomizar al paciente es decir quitar el semento intestino que veamos mal y hacerle una heliostomía o una coliostomía pues estos pacientes suelen ser pacientes muy frágiles y que no aguantan gestos quirúrgicos más agresivos dar las gracias a todos los compañeros del servicio de urgencia nosotros hemos aprendido mucho de ello en el manejo de estos pacientes también porque lo hacen muy bien en este hospital y daros las gracias a todos entiendo que me he cedido un poco del tiempo pero bueno he intentado hacerlo de una forma pausada para que os pueda servir de apoyo y aprendáis algo si no no hubiéramos hecho nada gracias 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 gracias